Desde las 9 de la mañana, personal del sector salud veracruzano inició la vacunación de ciudadanos contra la influenza y el COVID-19 en el Club de Leones del Puerto de Veracruz, ubicado en Negrete, esquina con Simón Bolívar. La población destacó lo importante de protegerse contra estas enfermedades. Que sí es importante porque es la salud, y en las personas mayores es más importante todavía. Sí, es bueno. Si me pusieron ahí, es la del COVID, ¿no? Ya oímos eso y ya me pusieron y ahorita voy a ponerme acá. Ahora sí que están bien protegidos. Exactamente, para poder salir a Noquía. Señalaron que ante las bajas temperaturas también toman otras medidas de prevención, además de las vacunas. Creo que sí es muy importante porque gracias a eso han disminuido los casos mortales. Sí, que es la temporada en la que es más probable que surjan esas enfermedades. Sí, yo también sigo usando el cubrebocas y pues lavado de manos, todo eso. La aplicación de las vacunas se hace hasta las 2 de la tarde de lunes a viernes. También están vacunando contra el tétanos, difteria, sarampión, rubiola, hepatitis y neumococo. Abraham Nazar, RTV, más noticias.